Continuemos, entonces, tratando de ir retomando para ir redondeando las ideas, redondo, redondo con el círculo. Decimos que es una perturbación, la perturbación de algo en la naturaleza por algo más puede provocar que en los laboratorios, como cuando arrojamos un objeto en un cuerpo de agua o simplemente lo tocamos, con el simple hecho de tocarlo, ya vemos que se producen esas ondas, olas. Entonces, son fenómenos muy comunes que la gente luego pierde de perspectiva en la vida cotidiana, no le ponen atención, son cosas realmente, al modo de ver, realmente fabulosa, cuando uno trata de entender eso. Y, vayamos, vamos viendo las definiciones de aquellas palabras. Longitud de onda, entonces, es, aquí dice que es la distancia entre dos cestas sucesivas de una onda, o de una ola. Vimos que en el caso de un cierto tipo de ondas, no es tan evidente la cresta, pero podemos encontrarla. Vamos a ver aquí mismo. La amplitud, la amplitud sería la, acabemos de la altura, desde la parte central a la parte más alta de una onda, o a la parte más alta, es decir, la amplitud, en una onda de ese tipo. ¿Cuáles otras cantidades? Periodo. Aquí nos dice que el periodo de una onda es el tiempo requerido para un ciclo completo. Comenzamos hablando de ciclos, de círculos, de cosas que dan vueltas. Entonces, son fenómenos similares. Los círculos que giran, los ciclos, las ondas, ambos tienen periodos, entonces, quizá, podríamos decir que la recta esta siempre cresta y cresta, sube, baja y regresa, sube, baja y regresa, y dice que el periodo sería equivalente de alguna manera a la longitud de la onda. También nos da idea de otra cantidad, que es la frecuencia. Aquela define cuántos ciclos completos, cuántas vueltas da un círculo, o cuántas veces sube y baja una onda por unidad de tiempo. Ahí, por ejemplo, la representa con la letra F, pero en muchos textos se ve con la letra NU griega. Bien. Esta es la onda tradicional, que dibujamos, aquí la dibujamos en pequeño, no es la grande. La rectitud de onda es la distancia entre piesta y cresta, la rectitud es la distancia del centro a la cúspide, o del centro al valle, de una onda de este tipo, o de otras ondas hay. Y aquí dibujamos, no, 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 dibujamos en el libro. Por eso aquí, este... ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Aquí viene. Ok, es esta. La... decíamos que hay estos dos tipos de ondas, además de los ciclos. Estas son ondas... ¿Qué onda con eso? Ah. Hablaban de un mínimo, por ahí. Un mínimo, un máximo, un mínimo, un mínimo de rayas, un máximo de rayas. Esta es una onda a la que, si ponemos aquí el centro, ¿qué pasaría? ¿Qué sucede? ¿Qué veíamos que está haciendo la línea de pesca? O la cuerda con la que salta, cuando luego... La otra es buena jugar, que le empiezan a hacer culebrita, te llaman, ¿no? Cuando se pone con la cuerda así, hace ondas. ¿Qué está sucediendo con la cuerda cuando hace esto, respecto al centro de la... cuando está tensa la cuerda? Pues se está atravesando. Está pasando a través de la parte central. A este tipo de ondas le llamamos ondas transversas. Ondas transversales. Entonces, es una onda transversal. Esta es una onda transversal. Esta es una onda transversal. La que pintan en la película de la banda sonora es una onda transversal. Entonces, siempre que veamos las tradicionales ondas... Vamos a bailar la onda transversal. Son ondas transversales. Entonces, tenemos el periodo ya está definido, la frecuencia también está definida. Las ondas transversales son entonces estas. Esta es una onda transversal. Mientras que esta es una onda longitudinal. Esta de aquí, está dibujada en esta parte del libro digital. Esta sería una onda transversal. Y las ondas transversales, les mencionaba yo, es como realmente... Si pudiéramos ver el sonido, así lo veríamos. Curiosamente, cuando la gente científica estudiara el sonido, trata de verlas como ondas transversales. Las transforman en instrumentos, en pantallas, antiguamente en osciloscopios. Y lo que se ven son líneas ondulatorias. Se oye el sonido y se ve una figura ondulatoria. Así no es el sonido. El sonido son ondas transversales. Las ondas transversales... Ondas transversales. También hay una misma película en la que hay una cena que dice... ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! Por cierto, es una película cuyo tema central gira alrededor del cine mudo. Y la entrada revolucionaria del cine sonoro en la década de los 20. En el mundo, en particular en los cafos. Esta película, la que estoy haciendo referencia por mi roble hace rato. En la que empiezas a decir... ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Onta transversales! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, la reggae. Perdón. Es cantando a la reggae. Con Jim Kelly. Este, y Dan Telly. Vean, está divertido. Allá hablan del cine sonoro y cómo transformó a la industria del cine. Acabó con toda la industria del cine premio que era el Cine Mudo. Que fue la introducción de estas líneas transversales a un costado de la cinta de ciruloides. Que tenían aquí perfectamente armonizadas la imagen con el sonido. Porque si no, pasaba lo que... Es una escena de la película. Están proyectando la película. Está desfasado el sonido de la imagen. Y está el personaje, es una actriz, que está diciendo... ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! Entonces, por eso. Es una escena ya icónica. Bueno, ok. Pero es... Y esto también tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita. Bueno, sí, sí, sí. Bien. Vayamos. Entonces, ondas longitudinales, ondas transversales. Ondas transversales, las ondas en el agua, vistas del lago, vistas de perfil, vistas de... En una pecera. O la sentimos luego cuando estamos en la playa. Cuando estamos ahí y sube y baja, sube y baja. Y entonces... Es lo que provoca el marido. Esa oscilación. Dependiendo de la fe. Dependiendo de cuantas veces, por un día tiempo, suba y baje el oleaje, por tanto, el bote, ¿no están ustedes? Puede ser una lanchita cayuquera. O puede ser un trasatlántico. El oleaje mueve el barco. Hacia arriba y hacia abajo. Y dependiendo de la longitud de onda o la frecuencia, puede o no provocar mareo en la gente. Parece que tiene que ver con algo en la fisiología humana, la frecuencia de vacilación, que altera el sentido de equilibrio y a través de la alteración, el sentido de equilibrio provoca afectaciones en el sistema nervioso. En el nervio vago y luego muy vago, anda vomitando. ¿Es bien? Ok. Entonces, ondas longitudinales y ondas transversales. Interferencia, reflexión y reflexión. ¿Qué caramba es eso? ¿Qué caramba es eso? Interferencia. Si hay un perú, el perú americano no tiene nada que ver con eso. ¿Qué es una interferencia? Hablamos de ondas en el agua, en la playa, por ejemplo, en el mar, en la playa. ¿Se han fijado cómo el oleaje, a ver si están ustedes en la orilla de la playa, llega muy arriba a una ola después de que venía y a ver si no llega tan arriba en la playa? ¿Por qué será? Por este fenómeno llamado de interferencia. ¿Qué es la interferencia? ¿Qué es la interferencia? La raza de la imagen, ¿no? El sonido, las ondas en el agua, son fenómenos duratorios. Y el agua se mueve así, para arriba y para abajo. Y la onda pareciera que se mueve en sentido horizontal. En realidad lo que sé es que parte del agua que está aquí, al ser perturbada, puede bajar. Pero al bajar, como el agua tiene volumen, ocupa espacio en el universo, en su caso en el océano o en un laguito, empuja al agua que está a punto y eso hace que el agua que está a punto suba. Entonces, no sé si se han fijado que si ponen un objeto a flotar en un cuerpo de agua y se producen olas, normalmente el objeto solamente sube y baja. No se desplaza horizontalmente, solo sube y baja. Eso lo que nos dice es que la onda en realidad es una oscilación. No se desplaza, no cambia de lugar el material que está oscilando o vibrando. A eso le llamamos ondas estacionarias. De hecho, una onda estacionaria es el niño o la niña que está con la cuerda solo y está se atando así. Esta es una onda estacionaria. Si le dicen, Juanito, vete a comer y entonces se contrasona en una onda viajera. Entonces, tenemos dos tipos de ondas dependiendo de dónde y cómo están oscilando o vibrando y si se mantienen en el espacio localizadas o cambian de lugar en el espacio. Ondas estacionarias y su contraparte, no viene aquí el nombre, su contraparte son las viajeras, ondas viajeras. Bueno, el agua, de hecho, se comporta en una combinación de ambas. Finalmente, esta onda empuja el agua hacia arriba, provoca una depresión en el agua que está junto, o una onda hacia abajo, y así sucesivamente. Y esta, vimos que esa energía, el que suba y baja está transformando a la energía, puede provocar que el agua que esté en la orilla de la playa, suba a la playa. Y eso es lo que llamamos la hora, la hora revienta y nos llega el agua. Y el piquinique y los sándwiches, todos, si nos hicieron chopa, íbamos a comer sándwiches de jamón, ahora vas a hacer chopa de jamón con pan. ¿A alguien le gusta salado? Ya saben. A veces, y junto a esta agua hay más agua. Entonces, están oscilando de esta manera, pero a veces sucede que hay una onda, o una parte del agua, ya lo vimos cuando la cuerda la mueven diferente, se producen nodos, a veces puede pasar que una onda haga esto, una parte del agua haga esto. Resulta que la amplitud ahora es donde antes era máxima, ahora es mínima, bueno, más bien, donde antes era positiva, ahora es negativa. Y la amplitud se suma, vamos a decir, la A roja se suma a la A negra, ¿y cuál es el resultado? No suma, no multiplicación. La A roja es negativa, la A negra es como en el caso de los negocios, números negros, números rojos. Números negros estamos ganando, números rojos estamos perdiendo. Positivos negativos. Aquí el resultado es cero. ¿Qué pasa con la ola? Con la ola. Interferencia. La interferencia es este fenómeno. Cuando dos ondas que tienen la misma longitud de onda, o la misma frecuencia, el mismo periodo, se encuentran de esta manera, y las amplitudes son opuestas, la sumatoria da cero, se apaga, se interfiere esta interferencia. Hay otro fenómeno contrario, que por cierto tampoco está aquí nombrado, pero lo vamos a poner. La contraparte de la interferencia es un fenómeno muy importante que es la resonancia. La resonancia es, si hay otra onda igual que se acerca a esta, la estoy poniendo aquí punteada, pero en realidad tiene los mismos valores que la roja, continuos, ¿sí? Más para que se vea la pulseo un poquito arriba, un poquito abajo. También pasa lo mismo, A más A. Ahora, ¿cuánto es? Dos A. Se suman, de hecho aquí se suman, pero el resultado es cero. Aquí se suman, pero el resultado no es cero. De forma neta, tenemos ahora una onda que tiene ahora el doble de la altura, la misma frecuencia, pero el doble de amplitud. Aquí está, el doble de amplitud. Ese fenómeno se llama resonancia. Es lo que pasa cuando, ay, no te preocupes, las olas no están llegando ahí, y de repente, ¡pah!, se cae encima. Son víctimas de la resonancia en las olas de la playa. Eso, nada más es, ¿cómo que es tu sándwich? ¿Remojado o remojado? ¿Bien? Ok. Pero puede haber consecuencias más importantes. De hecho, la música se fundamenta mucho en esto. Decía yo que los instrumentos más antiguos quizá fue el arco, con la cuerda, se rasgaba y sonaba. Alguien quizá se dio cuenta que si el arco estaba encima del tronco, que ya colgaban para llamar a los colegas, a los amigos, y hacían sonar, o hacían vibrar el arco, el aumento se sonaba. El sonido se aumentaba. El sonido se amplificaba, aumentaba. Aquí está. Vibra la cuerda, empuja el arco adentro del tronco, el cual empieza a rebotar a la misma frecuencia adentro del tronco. Inventaron los pianos y las guitarras. No sé, quizá fue así, quizá no fue así, pero no es lo interesante que lo hacía así. Vea que Dios para ahí. Bien, ok. Entonces, eso es la resonancia. Es una amplificación debido a que las dos ondas que tienen la misma frecuencia empiezan a vibrar juntas. Se dice que entran en fase. Aquí entran en fase. Dos ondas en fase, entonces presentan resonancia. A ver, alguien más. Vamos a hacer un pequeño experimento. Vamos a hacer un pequeño experimento. Te vas a parar aquí. Bien, aquí. Y te voy a decir algo muy importante. Muy importante. Regresate a tu lugar. No, no te veo. A ver si lo hice igual. Ahora. Regresate a tu lugar. ¿Qué pasó? Primero lo hice para acá. Luego lo hice para acá. Y, a ver, otra vez, no te vas a dar más. Regresate a tu lugar. Lo hice igual. No, no, un poco menos. Lo que varí fue el ángulo hacia donde le hablé al pizarrón. La onda sale de mi boca y cuando lo hice así empezó a rebotar aquí. Sí, parte vibra en el pizarrón y empuja el aire y te llega el sonido. Pero cuando yo le hablo hacia esta parte del pizarrón, la onda viaja hacia ti y luego va hacia ti. Pues te coloqué en esta parte. Si te hubiera colocado en otra parte del salón, lo habrías escuchado diferente, a un volumen, digamos, distinto. ¿Cuándo lo viste más bajo? Cuando leí la primera vez, la segunda o la tercera. La primera. La primera. Yo le hablé aquí, de hecho, le hablé acá el aire y entonces llegó aquí y se fue para allá. Sí, parte, perturba el aire, todo el aire que está en el salón y de alguna manera ese paila que está bien grande le lleva a esos tímpanos, los cuales son como los parches de bombo de la batería, las que más chiquitos, que más comience, las orejas. Bien, regresa gracias a tu lugar. Lo que vemos entonces es que las ondas rebotan, los fenómenos operatorios rebotan y a ese rebote le llamamos reflexión. La reflexión es el rebote como cuando va a detener muchas veces unas pelotas decimos que el ángulo con el que toca el material y con el que rebota son iguales. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Entonces, está regido o explicado con geometría. La reflexión es entonces el rebote de ondas o las ondas rebotan y le llaman reflexión. La refracción es un poco más no es rara pero es poco percibida y a veces se confunde con la reflexión. Finalmente, cuando se refleja el sonido, ¿qué sucede? Yo le hablé al pizarrón pero el sonido se desvió porque rebotó. Un rebote es una desviación de algo, de la materia. La pelota rebota y entonces se desvía y le llega mi compañero junto para que mete la canasta aumenta. No sé, depende de eso. Ahí depende, hay que precavernos en los ángulos para ver más. Bien, entonces, la reflexión podemos decir que es geométricamente un fenómeno de desviación de un fenómeno lineal. Eso explicaría Nieto que sería una modificación a la inercia. De hecho, el material donde rebota lo que sea o se refleja está modificando la inercia del sonido. El sonido tendría que seguirse en línea recta de acuerdo a la mecánica newtoniana pero si hay algo que prefieres modificar a esa fuerza ese sonido y entonces se desvía. Ok. La reflexión es una desviación del sonido o una desviación de las ondas. La reflexión también pero es por otra causa. la reflexión es una desviación de las ondas debido a que ¿se han fijado? ¿A quién le gusta nadar? ¿Nadie? No, aquí no hay interbiólogos de verdad que son todos experimentales. No sé si sea bueno o sea mal o son experimentales. ¿Les gusta nadar? ¿Les gusta hacer bucitos? ¿Les gusta nadar por debajo del agua? ¿Qué han notado cuando están afuera del agua en la alberca y se meten de repente abajo del agua? Bueno, el agua te pasa pero algo más ¿se escucha igual? No. Por dos causas. La primera no todos los materiales vibran igual cuando son perturbados por la misma fuente de energía. Por ejemplo, yo le hago así al aire y uno de todo puede llegar a esta zona. A ver, ¿es cómo no sonar de eso? Voy a hacerle así. ¿Escuchaste algo? Un cumbido. Si yo le hago así aquí al piso lo rompo esto vibra diferente al aire. De hecho, si le hago así también el pizarrón va a vibrar todo diferente. No toda la materia vibra igual porque no toda la materia está hecha exactamente, está integrada de la misma forma. Eso significa que las ondas cuando se desplazan, cuando son viajeras o la esta transferencia de la energía de la amplitud se desplaza de donde hay mucha energía a una hipopenergía siempre pasa lo mismo en la termodinámica que también se cumple. Hace que el hecho de que la materia sea diferente hace que cuando llega una vibración a ella el sonido en sí no solamente empieza a las vibraciones empiezan a desplazarse a una velocidad diferente sino que además se desvían. En el agua de hecho el sonido viaja más rápido que en el aire porque el agua al estar más junta las partículas de agua se incluyen más en ondas y la vibración se desplaza más rápido que en el aire que están más separadas las partículas de aire. Y además cuando llega la vibración del aire al agua esta vibración también se desvía. La dirección que lleva la vibración se desvía. Esa desviación por el paso de la vibración de un medio de un tipo a un medio de otro tipo se llama la vibración y ese tipo se puede determinar con un número que ya conocemos con una cantidad la densidad. Entonces cuando un fenómeno duratorio pasa de un medio a una densidad la que sea a un medio de densidad diferente el fenómeno de la vibración se desvía. no solamente se escucha diferente sino que ustedes si ponen atención el ruido que oigan afuera del agua en la alberca va a estar la fuente de sonido va a estar un poco desviada respecto a donde ustedes la reciben de acuerdo a su percepción tradicional del fondo. Bien rápido pero me voy a hacer la vibración otra estacionaria y viajeras ya la mencionamos el efecto doble el efecto doble antes de hablar traigo aquí finalmente aproveché el receso para mostrarles un resorte que permite ver ondas estacionarias de ono de hecho son ondas estacionarias vean se mueve se desplaza no sube y baja en el mismo lugar esto es una onda estacionaria incluso esta también es una onda estacionaria sube y baja sube y baja no está corriendo no se está desplazando el resorte de aquí para allá no simplemente está una parte sube y luego baja de manera alterna ¿qué pasa cuando lo hago más vamos a ver quieto esta sería la longitud de una onda la otra parte no la alcanzo a ver porque estaría por allá o por allá ¿qué pasa si aumento la velocidad con la que sube y baja? la longitud de las ondas de mí aquí estamos viendo que efectivamente la frecuencia y la longitud de onda son inversas además de alguna manera lo estaba haciendo yo de modo que estaba haciendo ondas tridimensionales ahí están el mael entonces está haciendo un montón de ondas de ondas con esto lo pongo sobre la mesa para que no influya la fuerza de gravedad se cae porque está gravitando la parte interna por cierto fíjense también lo que pasa si lo pongo así y lo dejo caer ¿vieron? lo suelto no lo estoy sujetando con la mano no lo estoy sujetando con la mano y se pierda lo suelto y cae se desplaza la parte de arriba pero la base no porque la energía potencial está más acumulada en esta parte aquí es menor y como se disipa esta energía potencial energía de movimiento en la parte superior la parte inferior del resorte no se desplaza ¿qué tipo de ondas hay? aquí hay una onda ¿qué tipo de onda es? longitudinal podemos verlas incluso aquí en la mesa si lo hago de esta manera ¿si lo ven? si no hay datos en el video me lo voy a poner en el video para que sea bien ah hay datos que lo suba lo van a probar en internet y además puedo hacerlo en forma de la onda transversal transversal además pueden ser la Gracias.